El régimen comunista y del presidente Eslobola y los reyes. Los jóvenes reclamaron también de la democracia democrática. El gobierno ha fracasado en todos los campos. Político, económico y militar. Apunta ahí. Traza una línea desde el arma hasta el blanco. Y dispara. 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 ¿Lo ves? Que redacten una nueva constitución. Es fácil, ¿verdad? Exigimos que la Universidad de Belgrado comience de inmediato una huelga que debe... Con un arma eres Dios. ...que las huelgas no sean atendidas, decía la declaración. Controlas el destino. ...explicaron los dirigentes estudiantiles. Comenzará a mediodía del próximo lunes. Vayamos ahora con las informaciones que llegan de Washington, donde se aguarda mañana con gran expectación la visita del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Enrico María Martín. Visita que tiene como objeto acordar la fecha en que el jefe del Estado Vaticano, el Papa Juan Pablo II, acudirá a la capital norteamericana. No ocurrirá nada hasta mañana. Pero tú vigila esa puerta. Es la única salida. ¿Sí? Esta foto fue tomada en octubre de 1960 durante una sesión de las Naciones Unidas en Nueva York. Nos muestra a Crouché golpeando fieramente con su puño al estrado. Una reacción infantil que le dio una gran popularidad y que, a la larga...